Sigue la indignación por el trato y la humillación que recibieron 78 policías que estuvieron secuestrados por más de 30 horas durante las protestas en los pozos de San Vicente del Caguas. Esta tarde el presidente Gustavo Petro encabezó los homenajes para despedir al subintendente Arley Monroy Prieto en el Centro Religioso de la Policía. Vamos de inmediato con Juan Andrés Beltrán que nos tiene detalles de este homenaje y de los testimonios de los uniformados. Juan Andrés. Buenas noches, pues con la presencia del presidente Gustavo Petro, el ministro de la defensa, la cúpula militar y policial, pues se adelantaron acá en el Centro Religioso de la Policía. Estas honras fúnebres para el subintendente Ricardo Monroy, quien pues resultó asesinado en medio de estas protestas en San Vicente del Caguán. También decir frente al maltrato que sufrieron estos policías, hablamos con algunos de ellos que nos contaron que en principio cuatro de ellos fueron secuestrados y bajo amenazas de asesinarlos, pues los obligaron a que entregaran todas sus pertenencias. También que fueron paseados por la vereda de los pozos en un camión como si fueran animales y que durante las más de 30 horas de secuestro estuvieron o tuvieron mejor que hacer sus necesidades fisiológicas en un balde. Con Calle de Honor, con la presencia del presidente Gustavo Petro, también de sus excompañeros del ESMAD y con los sonidos de la banda marcial de la policía, fue despedido el subintendente Ricardo Monroy, asesinado en San Vicente del Caguán. Como símbolo de respeto, dos tanquetas lanzaron chorros de agua al paso de la carroza fúnebre que llevará el cuerpo del policía hacia Boyacá, de donde era oriundo. En Neiva, los policías que estuvieron secuestrados por los campesinos en medio de las protestas, relataron la forma como fueron tratados e incluso la impotencia de ver frente a ellos el cuerpo de su compañero asesinado. Entonces ellos nos quitaron los fusiles, empezaron a quitarnos todo y nosotros pues en mi caso yo no quería pero teníamos que hacerlo y apenas nos quitaron todos, nos reunieron, nos quitaron celulares, comenzaron a quitarnos billeteras y ahí nos subieron en camiones como animales y nos dieron vuelta al pueblo como si fuéramos un trofeo de guerra. De ahí nos llevaron a un salón comunal, nos tiraron allá, nos llevaron el compañero fallecido y lo tiraron ahí al lado de nosotros. No nos dieron alimentación hasta sino en la noche, nos dieron un poco de alimentación. Dice el policía que en medio de la angustia, la zozobra y el dolor de perder a su compañero, hoy siente algo de paz de volver a casa. No, es una felicidad, es como volver a nacer, hasta encontrarse con sus seres queridos, calmar esa angustia de ellos. Porque nosotros estábamos allá y sabíamos en qué condiciones estábamos pero no podíamos comunicarnos con ellos. Los policías liberados estarán siete días de permiso con sus familias, mientras el cuerpo del subintendente Monroy será llevado al departamento de Boyacá.